Hola, soy Alex Sola y estas son mis 20 preguntas. Pues que me conocía y que hiciese lo que supiese, que estuviese tranquilo. Pues sería un lugar exótico en alguna isla por Tailandia o por ahí. No, por desgracia no. Pero estuve a punto de tocar el Chistu cuando era pequeño, pero me tuve que mudar y lo dejé. Pero se me queda pendiente la guitarra. La última que he visto, Lucifer. Mechero. ¿Qué mierda que eres, que te meto con el mechero, Sole, eh? Un balón podría estar en los planes, pero esta vez no. Una cuerda. Por ejemplo, una cuerda de plástico, como no absorbe agua, es la indicada para trabajar bajo la lluvia y como flota sirve para líneas de bollas o atar botes. Algo para crear un pozo. Quiero explicar y dar a conocer en qué consiste la perforación de un pozo de petróleo. Me ha palado. No sé, tío, es que lo voy a hacer. Mi canción favorita de Duki, Shidongiunfo. Tres. Es que el español los dominó perfectamente y el inglés, chapurreo. Entiendo todo. Casi todo. Mis padres. Rubén está intentándolo ahora, eh? Pero Igor Zubelia No, pero dentro de poco me tendré Un perro Si tienes pasta en casa, haz esta deliciosa receta que a todos les encantará Un plato básico Bastante Me gustan los deportes extremos Cualquiera en sí De pequeño era de cambio, pero con el tiempo me he convertido de pescado Un rodaballo Mi sitio preferido de Donosti lo tengo muy claro y es... bueno nosotros le llamamos Perus Que es una cala en Igueldo que está ahí escondidita y me encanta ir ahí y observar el mar y ver los atardeceres Hay más de 43 trillones o sea 43 millones de billones de formas de resolver un cubo de Rubik Se me ha cambiado la cara Me encantaría aprender de Daniel Alves Barça jugando en una baldosita De Juan Gabriel ¡Ah! No 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 ¡Gracias!